El gobernador acaba de concretar lo que se había previsto, primero en dos kilómetros y medio en pavimentación, alumbrado público y demás. Obviamente anunció que con recursos del FOMPEP nos puede tender la mano en el alcantarillado del proyecto para la bendición, que es todo este corredor con alcantarillado. Yo no hice un anuncio, pero ahí tenemos el tema del acueducto para ese corredor y ese crecimiento. Mi plan es dejar ahí un proyecto de vivienda de unas 2.700 lotes con servicios y diseño. En esa orden ya son buenas noticias, será una realidad, ya es de trámite del orden departamental. El tema del hospital, no es puesto de salud, es hospital para la Comuna 6. Y obviamente el tema de alumbrado público quedará al 100% con alumbrado público. Quedamos en deuda y vamos a mejorar por sectores o por barrios el tema de los alumbrados para los parques. Y obviamente tenemos una dificultad, pero es de mi competencia, la ampliación del colegio Llanolindo, porque hay mucha demanda y hay muchos cupos. Y en otro campo sí, el del campo de la segunda oportunidad, es un proyecto que trae la licenciada Lucila, el líder Leonardo y obviamente el personero y nosotros estamos sumados. Y ahora suma el gobernador con capacitar a todos estos jóvenes para segunda oportunidad con el SENA. Creo que es un excelente proyecto. Esas son las conclusiones más importantes para el madrugón de la Comuna 6. Esto es ratificando lo que ya viene proyectado, ¿no? Sí, indudablemente. Y ya diciéndole en qué etapa está, con qué recursos, a otro proyecto que hoy es una realidad que inicia en un mes. Su ejecución es la pavimentación del 7 de agosto, servicios públicos y obviamente la legalización de Caños Ibar. Es un proyecto de 9 mil millones, donde la gobernación colocó 5 mil y el municipio 4 mil millones de pesos. ¿Mensaje, alcalde? Primero de todo decirle a la Comuna 6 que hay un mensaje muy contundente, que es seguir recuperando a todos nuestros jóvenes a través de la oferta institucional, donde han salido unos talentos a nivel de la bendición, a nivel de Llanolindo, a nivel del Instituto Colegio Llanolindo también. Y obviamente todos los jóvenes, el mensaje es que padres de familia, la institucionalidad, seguiéramos recuperando a nuestros jóvenes y aprovechando el talento que hay en ellos. Y creo que es la mejor obra que le podemos dejar a Yopal para combatir la inseguridad y devolver una deuda que tiene el municipio, que tiene el Estado, que tiene la sociedad y los padres de familia con estos jóvenes, que por no tener una oferta institucional terminaron en la derogación, que hoy se nos convierte en un problema de una ola de inseguridad. ¿Cuáles serán esos espacios que se le van a estar dando a los jóvenes para su participación y el mejoramiento de las actividades y las localidades donde habitan? Indudablemente seguimos en la oferta institucional a nivel de cultura. A nivel de deporte y hacemos un trabajo también con los presidentes para recuperar estas zonas verdes que no están tituladas, no están legalizadas y entrar a dar alumbrado público, a mejorar escenarios. Si nos quedamos cortos y no podemos comprometernos de esto, hay mucha demanda de... porque estos son sectores nuevos de salones comunales y demás. Haciendo referencia al tema de la vivienda, hace poco se ha visto en redes sociales que un urbanizador ilegal está subiendo imágenes donde dice que se van a construir más de mil casas para la gente vulnerable. ¿Qué se le puede decir a esas personas que creen en estas recomendaciones o publicaciones? Muy buena la pregunta y yo le hago una recomendación respetuosa. La autoridad para el tema es la secretaria de Planesión y él ha actuado. Ella es la que conoce más de diario porque pude dar una noticia hoy y pudieron radificar el proyecto Dar o Conocer a Planesión, entonces no quiero cometer una mala noticia y de pronto sin tener la fuente de información que para mí es la secretaria de Planesión. ¿Cuáles serán esas siguientes actividades que se van a seguir programando para incentivar a los jóvenes a que participen de ambientes sanos? Por ahora va a haber una actividad, no recuerdo la fecha, pero en el mes de octubre para la bendición a nivel de gastronomía, de feria y de deporte.